Cinco futbolistas sudamericanos que jugaron en el Barça y no lo recordabas. El uruguayo Martín Cáceres. Llegó al Barça en 2008 por la suma de 16 millones de euros. Martín venía de jugar en calidad de cedido en el recreativo de Huelva. Su paso por el club fue fugaz. Solo duró un año, en el cual logró jugar 23 partidos. Aunque fueron pocas sus participaciones, llamó la atención de la Juventus, quien se lo llevó a Turín en 2009. Juan Pablo Sorín. En 2003 llegó el Juan Pizorín, uno de los jugadores más queridos del fútbol argentino. Llegó al Barça con 26 años, después de un año de poca participación con la Lazio de Italia, quien tuvo que dejarlo partir debido a la difícil situación económica que atravesaba el club. Con el Barça jugó 15 partidos y marcó un gol. El fichaje de Sorín habría costado al Barça 7.4 millones de euros. Después de que el club pagara 600 mil euros por la sesión durante media temporada. Maxi López. Seguramente lo recuerdas por el escándalo de su exesposa Wanda Nara y Mauro Icardi. El Barça pagó 6.5 millones de euros por un delantero argentino de 21 años que prometía ser la gran estrella. Pero no fue así. Llegó en 2005 y solo pudo estar temporada y media, hasta el final de la 2006-2007. Maxi solo pudo anotar 3 goles en 19 partidos. Jefren Suárez. El chico venezolano con nacionalidad española. Jefren llegó al primer equipo gracias a la apuesta de Pep Guardiola por jugadores del Barcelona B, donde Jefren era uno de los más destacados. Jefren fue el encargado de anotar el quinto gol al Real Madrid en el primer clásico en el que se enfrentaban Pep Guardiola y José Mourinho. Estuvo en el Barça desde 2008 hasta 2011. Jugó 33 partidos y solo anotó 3 goles. Jefren logró jugar varios partidos con la selección de España sub-19 y 21. En 2015 decidió representar a la selección de Venezuela y debutó en un partido amistoso contra Honduras. Javier Saviola. Más conocido como el Conejito. Fue fichado por el Barça en 2001 y se convirtió en uno de los fichajes más costosos de ese momento, ya que los catalanes pagaron 36 millones a River Plate por la promesa argentina. Su paso por el Barça fue sobresaliente, pero no tanto como se esperaba, sobre todo por su costo. Saviola jugó 172 partidos con el Barça y anotó 74 goles. Y bien amigos, ¿cuáles son esos jugadores sudamericanos que jugaron en el Barça y ya no recuerdas? Te leo en los comentarios.